Para el bigote ya se va Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy Vamos a bailar salceros, me gusta como inicia ¡Salsita de costumbres! Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Una y otra vez, una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Sí mamita Cuánto te extraño Salsa de costumbres No cabe duda Así se llaman Para el Gerenia Alceli Papepi Para el Gervi Para el Bifi Para el Camino Jorge Con la Supervalca Ahí ya te Dos son Es que no se Todos mis canales deslacuados del Callejón Ya penséte si es que no se Para mi canalito Pepe Gereni Sin sentir rencor Vamosísimo Vamos Gracias Gatales Ten presente que tu amor Fue importante en mi destino Así nos dices Vamos a bailar Baila Joana Baila Joana El Camino Ahí te digo Salseros Que llegó el espacio ¿Qué pasó? Es la historia de los artistas Así dice Así nos dices La costumbres es más fuerte que el amor Olvidarme tú no puedes De esto estoy convencida y mudada No se va mal La costumbres es más fuerte que el amor Baila Joana Vamos a bailar A thread Am pregunta Es la historia ¿Qué pasa